Yo lo he dicho en la pericia, la señora sufre de un problema crónico muy anterior a lo que ocurrió en la noche del hecho. Ese problema que la señora sufre es una intoxicación crónica con alprosolam, una intoxicación crónica con etanol, un delirio pasional de celos y lo que se denomina un trastorno bipolar. Luego, en la noche del hecho, además, una intoxicación aguda con alprosolam y con alprosolam, que se potencian entre sí y que agravan el trastorno bipolar que la señora tenía y el problema del delirio pasional que la señora tenía. Las dos cosas se agravan y terminan los hechos que son de él. Todo esto comprendía lo que decían. No, porque ella padecía un estado crepuscular, está perfectamente descrito en la psicopatología, que una persona en ese estado no comprende absolutamente nada, por más que uno puede ver, aparentemente, como dicen las personas poco entrenadas en el tema, o como dice un leo, de que está lúcido. La apariencia, eso es para una persona que no entiende el tema, pero cuando una persona está en el estado en que ella estaba, descrito por el perito de oficio, como él lo describió, yo también lo describí, no comprendía absolutamente nada, ni podía dirigir su acción. ¿Qué hay en la lesión cerebral que usted cita? Hay una lesión, vamos a ser claros, ¿cierto? Hay un informe de imagen de resonancia magnética, donde el experto en imágenes que informa, hace referencia en que él encuentra una imagen que puede corresponder a una lesión cerebral que puede haberse producido por hipoxia y por isquemia. Eso quiere decir que no llegue bien la sangre y que no llegue a la oxígena. Eso lo encuentra un experto en imágenes. ¿Y no se amplía eso? No, no lo ha ampliado. Doctor, usted, con lo que yo lo conozco. Usted, con lo que lo fuese, es que compartía gran parte del perito de la justicia, Rizzo, respecto... No, eso no lo dije. Que compartía varias de las cosas que dijo, pero no llegaron a otra conclusión. Tampoco. No, de yo parte. O sea, las partes que yo leí en la pericia, las comparto con él, lo que ocurre es que él luego no hace el diagnóstico que hay que hacer desde el punto de vista psicopatológico. Porque el diagnóstico que corresponde a lo que él dice, desde el punto de vista psicopatológico, es un episodio maníaco y es un trastorno crepuscular, dentro de lo cual hay amnesia. Pero él no le hace nombre. No le hace nombre. Ese tema. Pero es correcto, en ese sentido lo que usted dice. ¿Así como pasó año nuevo, podría, por todo lo que usted dice, podría haber pasado en cualquier momento este incidente que... Todo esto es incidente que se termina de esa noche? Es factible. Es factible. Lo que ocurre es lo siguiente, que ahí confluyen un conjunto de hechos previos a ese momento del hecho de la noche del primero que no habían ocurrido o que no ocurren frecuentemente en la vida de un ser humano. Es decir, en el caso de ella, además de todas las enfermedades estas que yo he mencionado, está el factor que la pareja venía tremendamente agotada por todo el periodo de las preelecciones, el periodo, digamos, inmediato que habían asumido. Las señores y el señor Soria venían, creo que la noche del viernes, habían llegado desde Viedma, se estaban mudando. Entonces, hay un conjunto de hechos que hace referencia al agotamiento, por ejemplo, que ella tenía, muy, muy intenso. Pero hay otro hecho muy importante que muchas veces tienen poco en cuenta. Los episodios maníacos, los trastornos bipolares, son muy frecuentes en el verano. Y obviamente, si encima de eso, todos sabemos que la noche del primero, la noche del 31, y la del 24, y el 25, el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país llega a un nivel que no llega todos los días de la semana, ni aún los días habituales del año. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que ver que son cuestiones de probabilidad. Son más o menos frecuentes. En ese momento, es mucho más posible, mucho más posible una persona así. Pero hay otro tema, en una mujer y de la edad de ella. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si no se tiene en cuenta que estamos hablando de una mujer y no de un hombre, se realiza una apreciación respecto a un varón y en la mujer las cosas funcionan totalmente de otra manera. ¿Es un criterio de inimputable, Feidús? Yo no soy juez. ¿Como médico? Tampoco. Yo no tengo nada que ver con el tema de la inimputabilidad o inimputabilidad. Bueno, pero... Pido que se lo explique muy claramente, porque esos son juicios jurídicos. Los médicos y los psicólogos no realizamos juicios jurídicos. Se lo tienen que preguntar... Bueno, eso traducido a los médicos... No, lo traducido a los médicos es lo único que... Bueno, pero usted no está diciendo eso cuando dice... No, 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 eso lo dice quien no conoce el tema. Quien no conoce el tema puede hacer... Eso se llama, al punto de vista lógico, correspondencia entre un diagnóstico psiquiátrico y psicológico y un juicio fáctico jurídico. Eso es un correspondencia. No tiene nada que ver. Pero su diagnóstico se hace ver a que ella no era dueña de sus actos por esta instrucción. No, 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 yo no digo nada que ella no sea dueña de sus actos. Los términos tienen que ser absolutamente precisos. ¿Me entiendes? Ella no era capaz de dirigir sus acciones y comprender la criminalidad de sus actos. ¿Y el desgiro de este tipo de consulta? Espera, espera, espera. Si ustedes cambian los términos, van a cometer errores muy graves. A mí me llaman como el perito. Yo tengo que ser muy preciso. Y vuelvo a insistir, los jueces son los que establecen el juicio fáctico jurídico de imputabilidad o inimputabilidad. Nosotros de eso no sabemos absolutamente nada. ¿Entiendes? Si usted me quiere preguntar como médico y psicólogo, con mucho gusto yo le voy a responder, pero no me pregunte de cuestiones jurídicas, porque yo me vine acá como perito de la justicia. A ver si entiendes, dentro de lo que usted llama el lío pasional también están estas cuestiones del celo, de la situación de mensaje, del texto, que la molestad... Todo eso se llama el lío pasional. El doctor Rizzo habla de pasiones. Y no es casual que yo tenga el lío de pasiones, pero de pasiones delirantes. Son cuestiones totalmente diferentes. Y esto está largamente descrito en la psicopatología de principios ya del siglo pasado y en un antes. Y es más frecuente encontrarnos las personas que tienen problemas relacionados con la bebida alcohólica. Pero en este caso, como ya no estamos en principios del siglo pasado, sino que estamos en el año 2012, y las benzodiazepinas empezaron a circular en el año más o menos 1950, 60, por ahí, las benzodiazepinas pueden producir exactamente lo mismo que el de cetanol. Y eso está escrito en todos lados en la bibliografía internacional. Es decir, el alpresorán le puede aumentar el lío de celo, ¿me entiende? Igual que el etanol. Lo que tiene que ver con su estado hoy, si usted tuviera que aconsejar hoy, más allá del fallo, ¿usted tiene que aconsejar que Susana Freydole tiene que continuar en forma prolongada en el tratamiento? No, no se pregunta. Bueno, esto ya nos fue preguntado, digamos, a los peritos acerca del estado en aquel entonces, de la señora Freydole, el estado de sus facultades mentales. Y tanto el doctor Rizio como yo, nosotros planteamos nuestra experiencia que la señora necesitaba un tratamiento. Desde mi punto de vista, la señora va a necesitar tratamiento de por mí.